Música Estamos bien contentos, la verdad es que estamos haciendo reuniones regionales en las zonas, en las diferentes zonas del estado y hoy esta es la primera regional que estamos haciendo es la de la zona citrícola, unimos a Guadaluisis que también pertenece dentro de la zona citrícola estamos contentos, la idea es platicar un poquito con las mujeres del partido y las mujeres que no son del partido porque vienen mujeres de la sociedad civil también a platicarles un poco de la reforma electoral, de la paridad, la época de las mujeres lo que estamos haciendo en el organismo de mujeres y cómo se puede beneficiar hoy inauguramos aquí en Montemorelos un centro, la oficina del OMPRI del organismo nacional de mujeres, del círculo de mujeres priistas para que se acerquen con Noemí que es la presidenta donde pueden recibir asesoría jurídica, psicológica, todo un sinfín de cosas y servicios que podemos hacer también el enlace para tener programas y tener algunos beneficios Bueno, obviamente somos militantes priistas, estamos en la región citrícola como estuvimos ya hace algunos días invitados por los alcaldes el día de hoy nos invita el OMPRI aquí a estar, a compartir con las mujeres priistas y bueno, con todo gusto estamos aquí, es un área en la que pusimos especial atención también cuando había tema de inseguridad y también es un área donde perdonemos prestar atención ahora que estaban un poco mejor las cosas Nos da mucho gusto que haya sido usted en Montemorelos y que tengamos a la presidenta del OMPRI estatal aquí con nosotros, a Pati Aguirre, muy contentos y a toda la gente que nos acompaña, al señor procurador, de verdad que muchas gracias por estar aquí en Montemorelos y que la mujer es tan igual como el hombre, es tan capaz y en este caso aquí lo vemos yo creo que estamos muy contentos de tanta concurrencia de mujeres y que las elecciones del 2015 sabemos que van a estar muy bien tenemos un partido bien importante que ha sabido manejarse y siempre cambiante para bien y creemos que estamos seguros que el PRI va a ganar en las elecciones del 2015